... Buenos días, nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento de la Victoria de Centejo... ...estamos justo en el centro de la zona comercial abierta de la Victoria... ...sí, comenzamos ahora en estos últimos días de octubre... ...con la campaña de Halloween... ...según muchas sugerencias de algunos comerciantes... ...que si hacíamos alguna actividad... ...creamos para el día 31 un día, una tarde llena de actividades... ...para los más pequeños, la familia en general... ...en la que vamos a tener en la zona de aquí del Ayuntamiento... ...un castillo hinchable con un taller de pintacara... ...después en la zona más comercial en un local... ...tendremos cine para la familia... ...y en cada uno de los comercios... ...hemos repartido estas bolsitas con caramelos... ...para repartir a los clientes... ...para que los comerciantes repartan a sus clientes... ...sí, es así, tenemos que dinamizar estas acciones... ...para que los vecinos y vecinas pues se sientan orgullosos... ...y vayan a estos comercios que nos diferencian por la cercanía... ...una cercanía que no podemos encontrar en otros sitios... ...en otras grandes superficies, vale... ...que si las vemos en un municipio como es La Victoria... ...sí, les recomiendo a cualquier persona... ...que pase por aquí por La Victoria... ...coman en La Victoria... ...compren en La Victoria... ...y participen en las actividades que realizamos... ...desde el área de comercio de La Victoria... ...sí, ahora estamos con la campaña de Halloween... ...próximamente trabajaremos en la noche en blanco... ...ya tenemos cerca también la Navidad... ...y seguimos, tenemos que seguir avanzando en esa línea. Música